En inglés, por favor. ¿Qué piensas sobre el... ¿Puedes hablar en castellano? Yo hablo. Luego, para ti. ¿Puedes cambiar el micrófono, por favor? Para México, por favor, si nos puedes decir tu valoración y qué sabes del equipo mexicano. México... Ya no conozco a tantos jugadores. Sé que en España está Carlos Vela, pero no va a convocar. Está Giovanni, un nuevo jugador del día de ayer. Su hermano no creo que vaya a convocar. Es... En Europa, ¿quién más está? Chicharito y Márquez. Bueno, una selección... competitiva. Y sabemos que también el campeonato de México es muy, muy bueno ahí en América. y creo que la mayoría de los jugadores juegan ahí. Si lo tuviéramos que comparar México con Camerún, cuando jueguen, ¿cómo crees que van a jugar unos y otros? Pues no sé, en teoría, Camerún su fuerza siempre va a ser más físico. Y yo, por experiencia, sé que los jugadores de México son técnicos. Creo que está Aquino también, ¿no? Pues son... jugadores bajitos, técnicos y... con... mucha potencia. Y contra el gran monstruo Brasil, ¿qué opinas del equipo? Bueno, Brasil juega en su casa, hace el Mundial, y... forma parte del Top 3, yo creo. y va a ser un equipo muy difícil a ganar. Y ahora, ¿qué opinas de Croacia? Otra cuestión. Ah, de Croacia, pues, tiene también... jugadores clave como... Lukić, Modric, y Rakitic, porque yo... segué Modric en el Madrid, en nuestro campeonato, en los mejores, y Rakitic también, en la compañía. ¿Qui?